La actualidad nos ha permitido hacer programas especiales para dar mayor relevancia e información La actualidad nos ha permitido hacer programas especiales para dar mayor relevancia e información El título que se celebre aquí en Calaura Donde se van a realizar los estudios de las enseñanzas científicas y técnicas de la Universidad Riojana Varias palabras a la lengua que entonces hablaba y entendía el pueblo Para inaugurar, como decimos, Rioja Forum, que es como se llama el Palacio de Congresos y Auditorio de la Rioja Relacto de entrega de la enseña nacional en la modalidad de bandera a la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil que tiene su sede en Logroño Hemos hecho también programas especiales para recordar algunos riojanos ilustres O para resaltar nuestro patrimonio cultural, natural o artístico Abandonamos el casco urbano en dirección a Valdeperillo Se llamó Daniel y nació hace 100 años en Cervera del río Alhama Bretón de los Herreros influyó en el devenir de instituciones tan importantes como la Biblioteca Nacional Está considerado el mejor guionista del cine español A estas bodegas las llamamos calaos, cuevas, caños, sitios Durante estos últimos 25 años hemos mantenido el contacto diario con ustedes a través de este informativo Casi siempre con el nombre de Telerrioja y con mucha gente trabajando detrás de las cámaras Al frente han estado distintos compañeros, todos ellos con el objetivo de acercarles la actualidad de La Rioja Gracias un día más por elegirnos para informarse y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!